Ya estamos en contacto con nuestro amigo Antonio Helio Brailoski. Buenos días, Antonio. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Antonio, ya te hemos presentado y hemos dado un perfil tuyo, así que no lo vuelvo a hacer. Para nosotros siempre es un orgullo, un honor y un gusto poder hablar con vos. Y hoy en particular, para empezar, digamos, a charlar un ratito, yo mencionaba que vos habías elaborado, escrito una obra de teatro sobre San Martín y nos gustaría mucho que nos pudieras hablar sobre esta obra, Memorias y Olvidos, de José de San Martín. ¿Qué es lo que te inspiró a escribirla? ¿Qué te motivó? Y además, lo que nos quieras decir sobre su contenido, que también me parece un contenido muy interesante, con un final realmente a toda orquesta. Mira, lo que me interesa de San Martín es esta transformación que hizo la historia oficial de un ser humano en una caricatura, justamente por la necesidad política de la generación del 80, la de poner un héroe que no estuviera sujeto a discusión, que no tuviera facetas humanas, que sirviera de ejemplo de cartón, no de bronce, si querés, a la gente para unificar a un país de inmigración con muchas culturas, con personas que venían de muchas culturas, y que había que borrarles el pasado, especialmente a aquellos que venían de una cultura de movilización sindical, gremial, lucha de clases. Entonces, lo que intento en la obra de teatro es rescatar al San Martín humano, es decir, un tipo real con sus conflictos, con sus problemas, que además enfrenta a una situación tremendamente difícil. Yo sugiero un paralelo con una película que, por razones políticas, se vio poco en Argentina, que es La Revolución es un sueño eterno, sobre la novela de Andrés Rivera sobre Castelli, es decir, el modo en que el sistema económico utiliza a los hombres para sus fines, y eso lo descarta. A Castelli lo descartaron, a San Martín lo exiliaron. Y lo exiliaron cuando planteó, cuando se pasó de la raya, de última, a Castelli cuando trató de emancipar a los indios, a San Martín cuando planteó un proyecto continental. Y a Moreno lo mataron. A Moreno lo asesinaron, etcétera, etcétera. Es decir, a Belgrano lo marginaron. Entonces, es una revolución hecha por los que hicieron, los que sentían que podían hacer mejores negocios con los ingleses y con los españoles. Y todos los que plantearon otra propuesta de tipo social o de tipo igualitario de reconocimiento de derechos, y todos estos que quedaron afuera. Ahora, la manera en que San Martín quedó afuera fue cambiarlo. O sea, sacar el ser humano y reemplazarlo por una estatua de bronce. Por ejemplo, se le borraron todos los conflictos humanos. Claro, se habla poco del gobierno de San Martín en Mendoza, que me parece que es uno de los puntos más importantes, por lo menos de mi mirada, en toda su trayectoria, en su interacción con el pueblo mendocino. Es decir, digamos, un proyecto de desarrollo orientado por el Estado. Claro. Caramba. Callate, nene, de eso no se habla. O sea, el talento de San Martín como gobernador fue entender que detrás de un esfuerzo de guerra tenía que haber una economía. Claro. Una economía donde el Estado impulsara la producción. Ahora, de estas cosas, mejor no hablar en una época en que lo único que importaba era ver qué plata le queríamos prestados a los ingleses, con qué porcentaje de comisión nos quedábamos, y cómo arreglábamos con algún traficante de armas que nos vendiera armamento de cuarta. De esos que los fusiles explotaban en la mano de los soldados y los sables se partían. Entonces, ponerte a fabricar ese armamento y garantizar la calidad sin que lo hiciera el Estado, caramba. Comparemos con toda la historia posterior. Sí, claro. Siguiendo con tu obra de teatro, dice, hay sobre el final, no me gustaría leerlo, pero dice, no hay dos hombres que puedan pensar más diferente que usted y yo sobre Rosas, sobre Juan Manuel de Rosas. Y entonces describe las diferencias. Pero al mismo tiempo, el tipo rescata su papel en la vuelta de obligado frente a la agresión de los ingleses. Qué interesante ese juego que hace sobre el final que me pareció realmente magnífico, ¿no? Digamos que, si uno lo mira en perspectiva, recordemos que para San Martín, el invasor europeo tenía desearse en Europa por español o por inglés, eso era claro, y le daba lo mismo. Y todas sus diferencias con Rosas las salteó cuando dijo, usted está defendiendo mi patria. El hecho de que le entregue el sable a Rosas como símbolo de apoyo, eso fue obviamente histórico. Ahora, si uno lo mira desde afuera de la obra literaria, uno se encuentra con que, Argentina tardó algo así como un siglo en reclamar las Malvinas. Sí. Digamos, las Malvinas, entre otras cosas, son inglesas, porque los ingleses no tuvieron ningún obstáculo argentino para que el 100% de sus pobladores sean británicos. Claro. Eso es lo que diferencia las Malvinas de la otra forma de colonialismo. Bueno, en otras formas de colonialismo hay nativos, aquí no hay nativos, son todos ingleses. Sí, sí. Ingleses por una argentina que lo que hizo fue mirar para otro lado, porque cómo íbamos a discutir nada con los ingleses, enfrentarnos o a nada. Entonces, este San Martín que dice que la defensa de mi patria está antes que mis diferencias políticas con Rosas, a este San Martín había que escaparlo, borrarlo, callarte, nene, esto no hable. Y que esto no se enseñó en la escuela, tampoco se puede enseñar que San Martín era drogadicto. O sea, San Martín era adicto al opio, simplemente porque en mitad de una batalla no se podía caer, no se podía dormir una fiesta, no se podía partir de dolor. Tenía que tomar opio y opio y opio, porque la libertad de América dependía de que él ganara esta batalla ni si hubiera en estado de salud que estuviera. Ajá, así es. Entonces, bueno, él estudió mucho Napoleón y Napoleón tuvo un ataque de enfermedad y se durmió en una fiesta cuando creyó que la batalla estaba ganada. Sí, sí. Cuando Napoleón se levantó de la fiesta, había besado a ser Napoleón en una horita. Entonces, un hombre que tiene claro que no puede aflojar, aunque el cuerpo no le dé, tiene que drogarse. Tremendo, sí, sí, claro. Y lo interesante es que San Martín superó esta adicción al opio con homeopatía. Es decir, enfrentados a los enemigos de afuera y a los enemigos de adentro, porque los fantasmas y los terrores que provoca el opio son impresionantes. Bueno, se peleó contra eso y dejó la adicción. Ahora, por eso digo, los aspectos humanos no se mencionan. No se menciona, sí, como lógicamente que... Te recuerdo que el que reintroduce el problema de Malvinas en la Argentina es Alfredo Palacios, allá en la década del 30, que no sólo escribe el libro Las Malvinas Argentinas, sino que también lo incorpora a la educación pública como materia obligada y creo que se vuelve a ganar conciencia a partir de... Pero claro, casi 100 años después, porque toda la oligarquía anglófila había omitido esta ocupación y ahí estaba el colonialismo inglés a full, ¿no?, funcionando. Y recordemos que las Malvinas fueron la base de ocupación de la Patagonia. Es decir, las Malvinas son un símbolo, no me importan las Malvinas de última, dicho groseramente. Lo que importa es la Patagonia, la presencia inglesa en la Patagonia fueron llegando a través de las Malvinas. A través de concesiones hechas a testaferros argentinos que, como no se le podía vender demasiadas hectáreas a extranjeros, entonces los testaferros argentinos compraban y revendían a ingleses que venían desde Malvinas, como base de ocupación. Es decir, también nos dijeron que las Malvinas eran para el control del estrecho de Magallanes y no sé qué. Y no, las Malvinas eran para el control de la Patagonia. Para venir. Para introducción, para base de introducción de los intereses británicos en la Patagonia. Que por otra parte siguen... Por Buenos Aires y por Malvinas. Claro. Que por otra parte siguen presentes a través de Lewis y el lago escondido y la pista de aterrizaje que tiene en el mismo paralelo sobre el Atlántico. Sí, sí, además, si se hiciera un relevamiento de propietarios, las empresas con capitales ingleses están en todos lados. Qué interesante. Asociados con otro nombre y demás, siempre hay un testaferro local. Entonces, que San Martín diga, para mí, lo que importa es la independencia de América y me voy a enfrentar a los españoles y a los ingleses, me da lo mismo. Claro. Bueno, eso no entra en el modelo de la generación de los temas. Bueno, espero que... Y tu obra, esta obra de teatro, ¿es nueva o tiene un tiempo? Esta obra tiene unos cuantos años. Fue premiada y publicada por la Universidad Veracruzana. Y no conseguí ningún director de teatro que la pusiera en escena en Argentina. Porque unos cuantos que la le dieron, dijeron, me gusta mucho, pero en Argentina eso no se puede representar. Y es interesante que se pudo representar Jesucristo Superstar, pero no se puede tratar a San Martín como un ser humano. Bueno, digamos a los oyentes, si aquellos que la quieran ir a ver, me la pidan, estoy en Facebook, Antonio Helio Breylobsi, me mandan un mensaje por Facebook y se la mando. Sí, bueno, yo la estuve también difundiéndote, aclaro, ¿eh? A unos cuantos amigos y algunos también vinculados al teatro. Vamos a ver qué dicen, pero bueno, están todos... Vos sabés que los artistas en este tiempo están todos bastante mal por la pandemia y la imposibilidad de realizar teatro, ¿no? Tal vez alguno tenga ganas de hacer proyectos, aunque no inmediatos. Así es. Voy a hacer una bisagra con San Martín y este tiempo, pero más por el lado de, digamos, de la ecología. En sus, digamos, sus, no sé cómo llamarle, sus consejos a Mercedes, San Martín plantea el hecho de humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican, ¿no? Parece un San Martín distinto al de las grandes batallas. Al tiempo que esto daría una idea de, casi una idea ecológica, una idea de empezar a cuidar el planeta. Y vos has escrito bastante sobre la idea de que se está liquidando el planeta y que hay como una suerte de, no sé cómo llamarle, si locomotora consumista o locura productivista o extractivismo demencial, no sé cómo llamarle, y pensás que es como una locomotora que es difícil de parar. ¿Cómo estás viendo vos este proceso en el cual, lógicamente, el capitalismo actual actúa de manera desenfrenada? Digamos que corremos el riesgo de salir de la pandemia con modelos más cerrados, más discriminatorios, con modelos en los cuales haya capitalismo para unos pocos y miseria para el resto. De modo que espero que esta sea una oportunidad para cuestionar el modelo económico y no decir cuando volvamos a la misma normalidad que antes. Ahora, volviendo a San Martín, hay un antecedente que me resulta interesante, que está en las memorias del generador Jerónimo Espejo, que trabajó con él en Mendoza, que utilizaron en la producción de uniformes, utilizaron como fuente de energía la corriente del río Mendoza. Ah, mira qué interesante. Como energía en la industria textil. Es decir, no sé si también para la parte de Cerraderos. ¿Eso para los hilados? Hay un proceso que se hace con la lana, que es el abatanado. O sea, estos batanes aparecen mencionados en el Quijote. Es que es humedecer la lana y golpearla para que se apremase, para que queden las fibras muy comprimidas. Y obviamente sea más abrigado porque iban a tener que soportar el frío de la alta montaña. Y esto se hace con unos martillos que golpean en húmedo, en mojado. Ahora, los martillos puede haber un tipo golpeando, o puede ser el movimiento del río el que mueve esos martillos que golpean la lana. Exactamente eso es lo que cuenta el general Espejo que hicieron en Mendoza. De modo que ahí tenemos un uso, uno de los primeros usos de energía renovable. Así es, así es. Pero hoy estamos... Ahora, lo sorprendente, lo sorprendente es que con esta experiencia, el uso de energías renovables, digamos quemando petróleo. Bueno, pero parece que el petróleo sigue siendo un gran negocio que es difícil de parar, porque ya hace mucho que sabemos que el petróleo es parte clave en el calentamiento global. Y sin embargo, ese negocio parece como imparable. Sí. Sí, sí, bueno. Si fuera fácil, no nos deceríamos a esto. Efectivamente. Sí, claro. Claro. Aparte se han hecho guerras por el petróleo, ¿no? No han tenido miramientos en ese sentido. Elio, una pregunta. Hace unos días nos vimos bastante impactados por algo que intuíamos, pero bueno, verlo ahí escrito fue muy fuerte. Cuando UNICEF saca la proyección de la pobreza en la Argentina para los jóvenes y los niños, y nos dice que se espera el 63% por debajo de la niña en la pobreza, ¿no? Realmente nos plantea una sociedad que es intolerable de vivir, que es una sociedad donde se le arrebata el futuro. Y a mí, mi sensación es que la figura de San Martín y el rescate de algunas de las épicas históricas de nuestra Revolución de Mayo quizás puedan ser parte del camino que hay que reconstruir en la Argentina para volver a tener un proyecto de nación. ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, yo creo que... Estamos en una situación tremendamente difícil porque no es posible movilizar todo lo que hace falta movilizar. No hay suficiente conciencia de los cambios que hay que hacer. Entonces, estar es estar atientas en medio del incendio. Yo creo que nadie quiere hablar en serio de la post-pandemia, ni en Argentina ni en el mundo. Te doy un ejemplo interesante. Yo me suscribí al canal de noticias de Google con la palabra post-pandemia. Al comienzo llegaban 10, 20 artículos por día. Ahora me llega uno por semana. Ah, mira. Increíble. Estoy hablando de noticias del mundo, de cualquier parte, en cualquier idioma. Nadie quiere hablar de la post-pandemia. Entonces... ¿Y a qué atribuís eso? Uno tiene que meterse en aquellas cosas que nadie quiere hacer. Ya, yo creo que no saben qué hacer. Está claro que los líderes políticos del mundo están desesperados. Saben que el modelo que usaron hasta ahora no sirve. Y saben que los intereses que los pusieron en el poder quieren que se repita lo mismo que ellos saben que no sirve. Claro. Entonces están en un callejón sin salida. Por eso es que hay que impulsar propuestas alternativas, por eso hay que movilizar a la gente. ¿Vos creés que...? En un debate lo más amplio posible. En esta idea que estás lanzando, me parece a mí también se enmarca toda esta locura en torno de las vacunas, ¿no? ¿Cómo vos, con tu mirada desde la ecología, cómo lo estás viendo? Mirá, el tema es... Primero hay que trabajar con las causas. Es decir, claramente hace falta una vacuna, claramente van a hacer un negocio inmenso los que produzcan y vendan la vacuna. Ahora, nosotros tuvimos media docena de pandemias en el siglo XXI, tuvimos SARS, gripe porcina, gripe aviar, ébola, etc. Entonces, esta es la peor de todas, pero las otras también sacudieron el mundo. Sí. ¿Qué pasa entonces? Hay una sociedad que genera pandemias. Hay cientos de miles de virus que están en reservorios biológicos, en reservorios silvestres principalmente, que no se han cruzado con los seres humanos en siglos anteriores porque estaban adentro de la biodiversidad. Un animal enfermo o se muere o se lo come en otros porque está débil o queda en medio de las poblaciones diluido. Cuando destruimos la biodiversidad, cuando nuestra sociedad, perdón, destruye la biodiversidad, empezamos a interactuar con animales enfermos, en contagios. Ya hay peste bubónica en unos cuantos lados. La peste bubónica la transmiten los rodeores. Unos cuantos rodeores, no solamente la rata común. Entonces, y estas son las conocidas. Detrás de estas tenemos otras. ¿Vamos a estar cerrando el mundo cada dos años o tres? No. ¿O vamos a plantear que hay un modelo de sociedad que está entrando en crisis? ¿O que ya entró en crisis? Y que la pandemia es una manifestación de esa crisis de la sociedad. Claro. Y no una cosa que nos cayó de afuera como un meteorito. No, no, no. Nos cayó de afuera, nos salió de adentro. Está producida por esta sociedad. No tiene sentido seguir contando el cuentito al chino que se come en un cielo. Ahora, este problema ya no tiene dimensión nacional. Es como que escapa, quizás haya escapado al dominio de todos, pero sin lugar a duda escapa al dominio de las naciones. ¿Por qué pensás que Naciones Unidas y ámbitos que podrían ser foros de debate sobre el futuro de la humanidad están absolutamente apagados? Y los líderes, incluso del llamado anteriormente Tercer Mundo, tampoco parecen querer convocarlo para discutir una nueva arquitectura del mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay resignación? ¿Qué es lo que ves ahí? Yo creo que están sobrepasados por la situación. Es decir, si volvemos a aquel famoso teorema de Baglini, cuando uno está cerca de su poder trata de no cambiar nada, y uno trata de cambiar cosas cuando está lejos del poder. Bueno, los títulos que están en el poder no saben qué cambiar, realmente no saben, además están desesperados. Sugiero un ejercicio, ver declaraciones de cualquier dirigente político con poder en el mundo, incluyendo a nuestro presidente, obviamente, y cortar el audio de la TV y verle la cara. Desorientados. Yo no les doy las caras de abrumadas, de personas abrumadas. Tienen una voz profesional y uno los escucha hablar como si no pasara nada, pero les doy la cara y está claro que están sobrepasados y atendían a tener esa cara, porque realmente están sobrepasados. Hay un modelo de sociedad que no da más. Y nadie se atreve a salir de esto porque no es el riesgo de que se les vaya para cualquier parte. Claro, pero al mismo tiempo, esta pandemia dio la oportunidad de observar que en pocos días una sociedad puede cambiar su forma de mirar la realidad, su forma de actuar, su consumo, su tránsito, sus reuniones. Es decir, que las sociedades tienen capacidad de cambio. ¿Da la impresión de que nadie plantea cuál es ese cambio? Yo creo que el que llega al poder trata de que las cosas cambien lo menos posible. Porque ese cambio se lo puede llevar por esto. Es la mirada que tengo sobre los poderosos del mundo, los de acá y los de allá. Claro. Ahora, tampoco hay una cosa de movilización intelectual en cuanto a proyectos. Son grupos muy minoritarios que están planteando propuestas, alternativas y demás. Algunas cosas más o menos obvias, el estilo de mejorar los roles del Estado, como en Argentina. Está claro que un sistema de salud como el argentino es mejor que uno como el norteamericano, donde si uno no paga se muere. Pero esto es un pequeño paso. Y las universidades, ¿qué papel juegan que estarían más liberadas de la presión política y económica? No lo están. En definitiva, los directivos de las universidades son políticos como cualquier otro. Que viven la lógica de la política, la lógica de la política universitaria, y es una política de sectores, de grupos, de financiamiento, de arreglos, de transas. De modo que no escapan al común de todo el mundo. Son también grupos de poder, en muchos casos grupos de poder que están mucho más preocupados por su rol, su juego de roscas, que por la reflexión ante los problemas. Entonces, lo interesante o lo preocupante es que no hay una movilización intelectual para decir, bueno, vamos por acá. ¿Habrá espacio para las revoluciones en el siglo XXI? Porque, bueno, sabemos que la historia del siglo XIX y el siglo XX fueron sacudidas por intentos de cambio profundos de la sociedad, ¿no? Y que se dieron a través, bueno, hablamos hace un rato de la revolución de 1810 y las consecuencias que tuvo para nuestro país. Parece que la sociedad está en un punto donde o se sacude fuertemente o es muy difícil el cambio. La cuestión es que no sea esos cambios con oleadas de violencia. Sí, claro. No, no queremos guillotinas en las calles ni guerras civiles. Tiene que haber alguna forma más o menos civilizada de impulsar cambios. Pero creo que el rol de los sectores que no están con compromisos, en este caso son los socialistas, tienen que plantear el debate sobre las raíces de los problemas y los cambios profundos. Volvemos a las cosas que dijo Palacios durante tantos años. Sí, sí. Realmente hoy se reclama, en principio por lo menos, un espacio de reflexión. No hablemos ya de la toma del poder o... Pero es que el ciudadano no tiene clara esta reflexión. ¿Qué quiere hacer con el poder? Sí, claro. Bueno, vos sabés que el poder es una tentación en sí mismo. Hay un hedonismo del poder, que yo lo he notado muchas veces por experiencia política, digamos, que no es mi caso, pero que sí lo he visto y podría quizás un día escribir un montón de anécdotas donde demostrar qué representa el poder supuesto para buena parte de la dirigencia política, ¿no? Bueno, está claro cuando hay gobiernos o alianzas políticas entre gente que es ideológicamente incompatible. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Un ministerio para vos, otro para mí y yo voy para este lado y vos para otro. Pero bueno, caramba, eso es lo que decís del hedonismo del poder. Sí, claro. Es todo lo que rodea al poder. Y fíjate que me gustaría también una reflexión de tu parte, dos cosas. Por un lado, cuando yo, por ejemplo, hace 50 años prácticamente, me incorporé siendo casi... Ahora me veo en perspectiva y digo que era un niño que tenía 14 años. Me incorporé a la política. En la política política había dos sujetos del cambio social, por lo menos en la imaginación de un chico y también en la de muchos intelectuales, que era la clase trabajadora o el movimiento obrero organizado y la juventud o el movimiento estudiantil, por un lado. Por otro lado, había programas que también había, por ejemplo, Huerta Grande, La Falda, del movimiento obrero argentino, pero también en otras partes del mundo había programas. Hoy da la impresión de que estamos sin sujeto, viendo la realidad tal cual es de nuestro movimiento obrero, etc. Y tampoco estamos sin programa, quiere decir que estamos casi en el peor de los mundos. ¿Cómo ves esto? Mirá, yo lo veo bastante mal en el sentido de lo que decís, la falta de programa. Ahora, también hemos tenido y tenemos un movimiento obrero que aceptó que aceptó la destrucción de fuentes de trabajo. Es decir, uno piensa que el movimiento obrero en su conjunto tendría que haberse alzado para impedir la destrucción del ferrocarril, por ejemplo, o para impedir toda la importación masiva que destruyó la industria nacional. Y hemos tenido muy poco de eso. Te tengo la última pregunta, Antonio. ¿Qué papel le asignás a la corrupción en la evolución política y social? Y económica, ¿no? Yo creo que la corrupción, cuando uno lee la historia del Imperio Romano, está la corrupción allí, y la corrupción es una parte del poder, forma parte de las estrategias del poder, para ascender al poder, para ocuparlo, para generar aliados, para sostenerlos, para chantajear. Yo creo que es parte del poder siempre la corrupción. Lo que pasa es que, digamos, siempre hay toda una declaración de honestidad, pero no hay poder sin corrupción, ni lo hubo nunca en la historia de la humanidad. La cuestión es, bueno, cómo hace la sociedad para tratar de controlar un poco eso. Estamos hablando de porcentajes de corrupción, no de limpieza absoluta. Llimpieza absoluta no se puede, no hay manera. Porque hay un nivel de discrecionalidad que hace que se le dé al aliado cosas que no se pueden decir, en realidad. Sí, sí, sí. El problema es cuando se transforma, salta los ámbitos del poder político y te penetra una sociedad y la corrupción llega a lugares impensados, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces, es como que se rompen sistemas de convivencia muy fuertes, ¿no? Ahora, ¿llega a lugares donde no estaba o la vemos más? No, pero por ejemplo, para tomar el caso de... Recién hablábamos del movimiento obrero y que muchos pensamos que el movimiento obrero podía haber sido la columna vertebral de una transformación. Ahora, llegamos al siglo XXI y nos encontramos con una enorme cantidad de dirigentes sindicales, empresarios, y parece que esto no se cuestiona, no se cuestiona muy marginalmente, ¿viste? Es como se ha asumido como una cosa natural, ¿no? Y esta sociedad que ha elevado, ¿sí? Nosotros tenemos esta figura de que como hay un 1% de los más ricos en la sociedad y ahí está toda la dirigencia, la dirigencia judicial, la dirigencia gremial, la dirigencia empresarial, la dirigencia política, toda forma parte de la clase rica de la Argentina, ¿sí? Y de los negocios, de alguna manera. Entonces, el nivel de corrupción parece que es muy grande y yo entiendo lo que vos decís, ¿sí? Pero hay veces que esto puede meterte en un colapso como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que por otro lado tenés 63% de los niños y los jóvenes enfrentando la pobreza y nos enteramos por una nota que leímos la semana pasada que los bancos se apropian del 3% del PBI solamente a través de una maniobra del manejo del proceso inflacionario. Bueno, complicado. Sí, ahora, no, ni es el siglo XXI solamente, ni es Argentina solamente. Estoy pensando en el caso de Jimmy Hoffa, el principal dirigente sindical norteamericano en la década de 50, creo, fue asesinado por sus vínculos con los vaciosos. El tipo estaba vinculado a la pesada, a la pesada de los gángsters. O cómo terminó el proceso soviético, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que no, digamos, hay justamente la lucha de clases se da en un montón de niveles, incluyendo la lucha de clases dentro de los movimientos sociales, donde tenemos claramente un sistema que busca corromper a los que se supone serían los dirigentes de los desfavorecidos. El sistema siempre lo va a tratar de corromper. Es decir, es una cosa que dice Tomás Moro en el libro Utopía, que la mejor manera de ganar una guerra no es matar al enemigo, sino sobornar a su jefe. Sí, claro. Bueno. Que además ya pasó a las guerras civiles argentinas, el enfrentamiento entre Urquiza y Mitre, en que Mitre sobornó la escuadra que debía apoyar al ejército de Urquiza. Simplemente les pagó para que no combatieran. Claro. Con un embrecito británico. Ah, claro. Entonces ganó la guerra sin matar gente, lo cual no... O sea, que veamos de dónde venimos y entenderemos por qué estamos así. Claro, pero tampoco está tan mal que el tipo gane una guerra sin matar mucha gente. Claro. Claro. Y decir que está bien. Nos vamos a quedar, porque el tiempo se nos fue, siempre es un gusto charlar con vos, nos vamos a quedar con varias reflexiones y vamos a tratar de transformarlas en preguntas para un próximo diálogo con vos. Dale. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Y espero que esta obra tuya realmente sea puesta en escena y podamos ir a verla y disfrutarla. No ya en el 2020, pero por ahí el año que viene. Ojalá que se ponga en escena, porque creo que es un aporte a la cultura nacional y a la memoria histórica de los argentinos. Bueno, a ver qué pasa con los artistas a los que se las pasaste. Dale, vamos a ver. A ver qué dicen ellos. Vamos a ver. Bueno, fuerte abrazo. Gracias. Otro para vos. Bueno. Bueno, hemos hablado con Antonio Elio Breiloski. Ustedes lo han escuchado. Y ahora vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con Héctor Giuliano sobre el tema de la deuda externa. Gracias. Gracias.